...da la herida, pero está en mi mal, la suerte que me dejaste comida Las flores que yo tenía de a poco, que siempre canta Como un bolígrafo, un otoño, sin hoja, le estoy quedando Una gran vida he guardado a un lado, la esperanza Dale a ponerla en tu boca, si regresarás mañana